La pandemia por COVID-19 ha expuesto las dificultades con que las instituciones gubernamentales, nacional y estatal, hacen frente a las necesidades y demandas de la población escolar. Por ejemplo, Chiapas ocupa el primer lugar en hogares con población de edad escolar en donde no han accedido a clases virtuales a lo largo de la contingencia. En el estado, junto con Guerrero, Michoacán y Oaxaca, entre 42.9 y 52.3% se careció de acceso a este método de estudio, según dio a conocer a Regional, una empresa de consultoría en finanzas públicas para estados, municipios y organismos. El coronavirus evidenció y confrontó las dolencias regionales en Chiapas en términos de niveles de pobreza, acceso a bienes y rezago educativo, que imposibilitaron la óptima implementación de programas como Aprende en Casa. Según estudios, los niveles altos de pobreza y rezago educativo son el común denominador en tres regiones de Chiapas, Alto Sotzil-Celtal, De Los Llanos y Tulijá-Celtal-Chol. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.